Los hijos, los que de repente te lo digo como mi amigo, me ponía a su hermana, entonces yo estaba escuchando, saqué mi hijo, ahorita y me tengo algo marcado, que reloj, que abrí de piernas, te metí una y otra vez y yo te despegaste. Y allá con esto yo con esto, mírame como lo más difícil, porque soy un maestro. Y mírame, estoy acoplando al ritmo, porque yo traigo a la militares, porque yo soy siempre el maestro, vengo y me refiero a ti, porque yo soy honesto, ya lo repetí, pero vengo y ya te descanse a ti, porque yo soy al calvazo, que supe la frase, está ahí, mírame, estoy tomando el micrófono, no tengo nada, pero yo sí, soy megáfono, y estoy acá escuchando la rima que está sonando, estoy acá alterándome, porque mi cerebro se está quemando, y es que escupo la rima, si estás paraguas, mírame, yo siempre soy como un puto animal, traigo el arte marcial, soy el puto oficial, que te detiene cuando tienes una puta, y te son letales, y es que así lo hago, verso de esta realidad, y estoy escupiendo la profecía, que tú no querías, que es que tu pie estaba tan buena, que ya me la comía, y en ti vengo de vacío escupiendo las palabras, armando, grabándome, porque yo estoy en la tarima, que escuchen, puto, ya me perdía de ritmo, pero con esto yo me compongo, porque yo soy tu amigo, amigo, y me digo, y ya te refiero a tu amigo, porque tu hermana San Muz, es la más puta que he conocido en toda mi vida, pues con esto ya me refiero a tu carnal, y es que aquí yo solamente me refiero a una sola persona, mírame, yo rapeo por toda la puta zona, y es que aquí solamente me refiero con palabras, habilidad, yo siempre crezco en eso como granada, esto son por toda la fregada, ya que tengo ya vida, para que esta gente sea armada, y es que aquí solamente me entrelevo, lo digo, porque yo soy de la etiqueta, va conmigo. A ti de sentido, te voy a callar, como a tu mi hermano, le gusta, voy a, eres tan perfecto, te voy a tirar, porque todo no viene respecto, si no te voy a tirar, comida, aquí lo que muestro, somos los perfectos, yo sé de la etiqueta, yo los llevo puestos, el fin no me da perfecto, con el instrumento saco pinta, porque quiero, quiero demostrarles lo que quieras, yo los amo, simplemente tú, yo me la paso introvisando, en mi cuarto, encerrado, no me quieren dejar salir, porque saben que no lo vuelvo a repetir, y es que aquí yo soy tu director, escúchame profesor, que yo dejo a ti enseñarme mal después, y con esta habilidad no se hace crezco en la batalla, mira me tengo de quitar la puta toalla, y este por eso me refiero a ti, perdedor, ya, sácame el puto, pasalón, me voy a hacer, a pegar un mamalón, porque yo soy el animal, que te va a decir esto, pero yo me confongo, porque yo soy un modo, mirarme como lo digo, tanto a tu modo, y es que aquí tengo el modo, ya la de quitar, mírame, mi boca no se puede quedar, porque traigo la habilidad, ya no me estás flotando, escúchame bien, porque a tu mamá, ya me lo estoy follando. Mira, como quieres, que decir, es mi espanta, solamente aquí, yo te he cominciado el pata, es tan perfecto donde quiera, yo lo tiro, quieres deponerse a cuatro, o te he cominciado, y así, te me trato a mi montón, solamente pa' que le deswatch a mi cuento, en serio, a mi mongo, y a mi chango, te lo agarro, compongo, mi amigo agarrao, me pongo, en serio, te cuento, te pongo, solamente esto, así yo lo compongo, donde quiera que me voy, mi prima la echo, a Toño, a este, ya esto, dos, mamá, donde se te la pasa rimando, o simplemente equivocando, para que te pasas, donde te te pasas, que es que abajo, pa' que veas, donde te te pasas. Ya, ya, mírame, tú me hablas de estar equivocándote, pero no te acabas de estar escuchándote, mira, ya compuse nuevas palabras, para que me entiendas como viene mi habla, y es que aquí solamente yo lo digo, porque aquí ni me despierto, eres mi enemigo, y aquí yo te voy a eliminar, desde el pavimento vas a quedar, porque como cárcel de santa, yo sé rimar, y es que aquí solamente la rima, te la escucho, soy como T.R.M., pues aquí llevo a tu discípulo, te discuto, porfa, he peinado, está en el paso, aunque a la niña no me importa, es que aquí no me lo sigo, no me puedo improvisar, no me la traigo, hermano, ya me estoy equivocando, pero la rima, la tengo componiendo, ya que a la rima, de esto que te quedo, mira, como me ha comprado la puta, introvisación, yo soy el bajo perro, que te traigo la imaginación, ya me confía, ya me confía, todas las necesidades, pero me prestaste una fruta, también, es que aquí está la economía de Calista, para que se entiendas que comprar es una sabrisa, y es que va con los tiendas, ya que la voy a dar, para que me dejes a curar, o la dejas a cagar. ¡Ay, vaso! ¡Ay, vaso! ¡Ay, vaso! Como tu vida yo no suba, que yo te lo mueves, y yo me comito, y yo sola, y te para, y te pones, 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 a mis días, y me novio, más grandea, hay que ver al todo el día, pa' que veas, con el siempre llena más, pa' que veas, fue conmigo, no te vas a derrotar, cuando salgas mi sillón, te vas a empatar, pero después de un plazo, me la vas a agarrar. Donde quiera que te vayas, que estás sentado, en la tuya vaqueta, que estás de un pincelado, a ver, nos vamos, estamos perritos, solamente con mi edad, saco mis perritos, aquí están al lado, mi pendejo está grabando, pa' que te vayas, donde quiera que vayamos, nos reconoce, nos agarren de la mano, nos díganos las chicas, que vengan a tu lado, y nos díganos, y nos díganos, quiero que me coyes, o que me digan, apáñame, con congo, corjes, ah, bueno. Ya se equivocaste, pues con eso, yo te voy a poner, te voy a poner clases, para que me juegas, yo te lo vengo a escribir, es como lo que pasa aquí, es condenar mis rejas, y es que tú, eres un pendejo, yo por eso, así, siempre así, te dejo, y es que a tu mamá, ya le quitará hasta el pellejo, mira, esa vieja está, así, como este güey, este güerejo, está muy pendejo, ya lo voy a dar, y perfecto, con esto, con esto, es indirecta, de hecho, a los propios, me están cogiendo, no te creas, me van a tener que escuchar, y si tú, ya me va a querer enredar, no te creas, ya mis reyes, me van a ir a llamar, pero saben que conmigo, se van a tener que calmar, porque yo, te salgo la rima, te salgo el boto, que de a mí ya todo el día, siéntense chicos, se salen de su casa, agarren su tacito, o agarren su macana, no te creas ya, con esto, adorinar, y en mi tierra, no me van a perdiagar, porque sé muy bien, que todo no se va a empezar, así que le saqué, rayate de cabeza, puta madre, me da la verga, me da la verga, gracias, Gracias.